Y en las últimas horas, la viceministra de Política Tributaria desde La Paz ha informado que algunos productos de línea blanca van a tener un incremento del 5% en sus aranceles. Según la autoridad, se trata de una restitución a los niveles arancelarios de hace seis años atrás y que abarca una parte de los productos de línea blanca. Cafeteras, tostadoras, aparatos de sonido, video, microondas, secadoras de ropa y aspiradoras. Primer, hay que aclarar que el incremento en estos productos es apenas del 5%. Tiene embargo que al tratarse de productos suntuarios, también es importante hacer un incremento, por tanto, se ha incrementado de estos productos en un nivel del 5%. En relación al incremento de los productos de línea negra, la viceministra Ríos precisó que alcanza también solo para algunos y que en el caso de los celulares, se debe a incentivos a la fábrica nacional que ensambla este tipo de dispositivos. ¿Qué ha pasado con el tema de celulares? Como ustedes saben, tenemos una empresa que hace el ensamblaje de celulares y como parte del apoyo que tenemos que darle a nuestra industria nacional, se ha incrementado el valor del gravamen arancelario del 10 al 15%. Nuevamente, ¿cuánto es el incremento? 5%. Finalmente, la autoridad informó que los 6 años de rebaja en los aranceles de importación para productos de línea blanca y negra, 175 millones de bolivianos.